Energía al alcance de la mano, gas natural, petróleo y energía para el sur mendocino. El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el nuevo ministro de Energía de la Nación, Javier Iguazel, en Buenos Aires. Ambos funcionarios repasaron la agenda de trabajo de temas relacionados con el petróleo, la energía y proyectos ambientales de energías eólicas y solares. Luego del encuentro, Cornejo destacó, estuvimos conversando sobre la necesidad de que Mendoza vuelva a ser una provincia petrolera, con todo lo que ello impacta en materia de empleo e inversiones y ver también nuevas tecnologías en materia de traslado del gas. A modo de adelanto, el gobernador manifestó que en el mes de agosto, Javier Iguazel vendría por Malargue y la idea es visitar varios proyectos para reimpulsar el gas y el petróleo en el sur de nuestra provincia y eso tiene transferencias sobre otras zonas de Mendoza, dijo el mandatario mendocino. Para finalizar, Cornejo comentó, con el ministro de Energía de la Nación, conversamos también sobre la necesidad de que Malargue tenga gas natural, un viejo proyecto que han prometido muchos y no se ha cumplido.